Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El famoso actor Halil Ibrahim Ceyhan tomó la decisión final. Las noticias sobre el famoso actor en los últimos días nos entristecen a todos. Todos sabemos que Halil Ibrahim Ceyhan está contando los días para dejar la serie Emanet. Sin embargo, también sabemos que no es una decisión fácil para el pues el fracaso de un trabajo con el que el actor inició. Exitosamente su carrera es una situación difícil de aceptar. Luego de que se anunciara que Halil Ibrahim Ceyhan dejará la serie Emanet, el actor recibió muchos comentarios en las redes sociales. Se considera que el motivo de este fracaso es la salida de Slaturkolu de la serie, lo que pone la carrera y el rendimiento de Halil en una situación más difícil. Sentimos que algunos de los comentarios en las redes sociales realmente no merecen al actor. Instruyó a su abogado para identificar a algunos usuarios que lo insultaron a él y a su familia. Instruyendo a su abogado. La fuente de noticias dijo que estas acusaciones provinieron de alguien cercano a Halil Ibrahim Ceyhan. Se supone que hubo algunos discursos que llegaron hasta el acoso psicológico del famoso actor. Por ello, el actor decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía. Halil Ibrahim, que estaba muy cansado de los problemas de Slaturkolu con la productora, encontró el remedio en recurrir a la ley. Tampoco nos parece justo que sigamos persiguiendo a Halil Ibrahim Ceyhan. El actor recibió el castigo más grande al tener que romper con la mujer que amaba. No se puede justificar que lo lamen más. Porque Halil Ibrahim Ceyhan mostró una actuación muy exitosa con Slaturkolu y también estaban muy enamorados de Slat. No se merece estos insultos solo por su mala elección. El actor ya se arrepiente de haber roto con Scylla. Quizás los caminos de Halil y Slat se vuelvan a cruzar en el futuro. ¿Por qué no? Halil Ibrahim Ceyhan actuará mucho más cómodamente después de separarse de la productora. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.